¡Suscríbete al canal! Pero quiero que pienses esto. ¿Quiénes crees que ganarían si los negros y los chicanos pelean? Los chingados A.B. Lo que quieren es que nos matemos unos a otros, después ellos llegan y se apoderan de todo y volvemos a ser esclavos. Los A.B. eran los únicos que podían llegar a Montana por medio de los guardias blancos, ¿cierto? Jaime trabaja en la carpintería conmigo. Agarró mi peine, lo falsificó y lo hizo llegar a Wallace. ¡Es posible! Y ahora los pinches blancos se sientan en primera fila y esperan a que nos rompamos el hocico. ¿Entonces qué propones? Que acabemos juntos con esos malditos. Les haremos lo que trataron de hacernos. Pues a esos pinches buitres, nos están viendo con un puto lente de aumento. Así que por seis meses nos portaremos como buenos vecinos. ¿Hacemos el trato? ¿Unimos fuerzas? Sí. Y celebraremos una gran fiesta mexicana juntos. ¿De qué fiesta hablas? Noviembre 2. ¿Y qué celebran? A los muertos. Muy bien. ¡Órale! En seis meses. ¿Cómo digas? Se contentaron. Están entregando. No nos felicitemos tan pronto. Esperemos a ver. No confío en el pinche güerito. No, es que no le quedaba otro camino. Él no tenía más que estar con nosotros. Si los ayudamos a acabar con los Avis, los mayates serán más fuertes, Cese. Está bien, carnal. Cuando no esperas nada y obtienes todo, eso es destino. Si los PGA quieren que les ayudemos a acabar con los Avis, no hay pedo. Le daremos carne blanca a los perros. Luego robaremos la casa. Ten a todos los soldados listos. ¡Órale! ¡Órale!